Ahorita no necesito un carro nuevo. El auto de Elba ya tiene ocho años, pero ella dice que prefiere mantenerlo. No necesito otro gasto más, estoy muy confortable con este carro. Y ella no parece ser la única. Según S&P Global Mobility, un proveedor de datos y análisis de automóviles, los autos, camiones y camionetas de Estados Unidos alcanzaron en 2024 una edad promedio récord de 12.6 años, dos meses más que el año pasado. Y es que el costo para adquirir un vehículo estaría llevando a muchos a mantener sus autos por más tiempo. El precio promedio de un auto nuevo rebasó los 45 mil dólares el mes pasado. Aún así, esta cifra es sobre 2 mil dólares menos respecto a su punto más alto de diciembre de 2022, según J.D. Power, una compañía que analiza datos del consumidor. Pero el precio no sería lo único que lleva a esta tendencia. La segunda, primordialmente también o importante, es el incremento en las tasas de interés lo cual dificulta que las personas lo puedan adquirir. Otros factores por los que se conserva un vehículo por más tiempo, según S&P Global Mobility, incluyen a personas que están por decidir si comprar un vehículo eléctrico, un híbrido o uno a gasolina. Otra opción para muchos ha sido la compra de vehículos usados, como dice este vendedor de autos. La gente está buscando carros económicos, cuatro cilindros, eléctricos, por lo del gas. Entonces sí, sí, sí está vendiendo bastante. Mientras, este mecánico asegura que los vehículos están mejor hechos actualmente y simplemente duran más tiempo. La gente no los quiere comprar por lo mismo que están muy caros, prefieren arreglar ellos sus carros y estarlos manteniendo. Para ello, dice, es importante seguir algunas recomendaciones. Estarle chequeando sus líquidos, a cambiarle el aceite cada tres meses, a chequearle el líquido de frenos, de transmisión y sus llantas y frenos, para poder mantener un vehículo en buenas condiciones. Erika Flores, Noticias Telemundo.